vean amigos, la primera, amigos, para que vean la efectividad de la cucharilla con el pedazo de gusano, ahí está, miren que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más de carnales de la casa y pesca en esta tarde vamos a estar pescando amigos con cucharilla, bueno, hemos hecho una modificación hemos utilizado una cucharilla y le hemos puesto un anzuelo y le hemos puesto carnada y nos ha estado pues yendo muy bien y pues hoy les vamos a mostrar que tan efectiva es esta modificación que hicimos y pues vamos a estar pescando todo lo que es esta zona aquí en Mezcala me acompaña mi carnal Manuel que está grabando y vamos a ver que tal nos va con las capturas y esperemos que les guste el video amigos y no olviden dar like y compartir para seguir creciendo y muchas gracias a todos los amigos que nos han apoyado y pues gracias a ellos hemos llegado a más de los 2000 suscriptores, vamos a darle a la pesca amigos bueno amigos, ya estamos buscando la carnada que se le va a poner a la cucharilla, miren aquí están, son los famosos gusanos de río, es lo que estamos utilizando con la combinación de la cucharilla, ahorita ya encontramos dos y vamos a estar probándolos, ahí está mi carnal Manuel, ahí está buscando los gusanos, estos animalitos, estos gusanitos son muy fáciles de encontrar porque se encuentran en lo que son debajo de las piedras, están escondidos y pues es muy fácil encontrarlos amigos ahí está miren, estaba de encontrar mi hermano, ahí está otro, encontró dos de un solo, una sola piedra que estaba ahí bueno amigos en lo que buscamos y preparamos las cosas, todo el equipo este, vamos a estar grabándole las capturas ahorita en un momento bueno amigos, aquí mi hermano está colocando la carnada, es un pequeño pedazo de gusano a lo que alcance a cubrir este, el anzuelo para que no lo pueda ver la mojarra ahí está la cucharilla, mi hermano va a estar utilizando una, una Vibrax, una Blue Fox Vibrax del número 1 y yo voy a estar ocupando una del número 2, ahí ahorita vamos a ver que tal nos va, quédense a disfrutar el video bueno amigos este, vamos a hacer el primer lance este, yo puse otra cucharilla porque la del número 2 está muy grande y el río ya está muy bajito, ahí este, mi cardán Manuel acaba de hacer el primer lance ahí, yo también voy a hacer mi lance aquí, a ver que tal vean amigos, la primera, amigos para que vean la efectividad de la cucharilla con con el pedazo de gusano, ahí está miren, al primer tiro, la primera mojarra, ahí está como la ven amigos, es una técnica muy, muy eficaz y pues nos ha dado buenos resultados está mi carnal tirando también, a ver que saca, vamos a ver si saco otra al segundo tiro creo que era la única que estaba ahí, era la única que estaba ahí, te dio un jalón ahí, ahí está, trabala, ahí está, ahí está la segunda amigos, la segunda para que vean que la cucharilla con un pequeño anzuelo y un pedazo de gusano de río es mortal para las mojarras, vamos a ver si sacamos otras, empezamos bien, esperemos que todo el río así nos trate de bien un saludo para todos los amigos que nos han estado escribiendo a la página gracias amigos, ahí está amigos, un saludo para ustedes amigos y gracias por escribirnos para que vean, miren, este es el resultado de las cucharillas con anzuelo ahí están, un saludo amigos y este, también un saludo allá a los amigos, al amigo Leonardo, el amigo Samuel, que nos ven desde Atlanta, Atlanta, Georgia, saludos amigos, también un saludo para mi carnalita que está en Centla, mi cuñado Gregorio, un saludo hasta allá, hasta Centla, gracias por apoyarnos, por ver mucho nuestros videos, gracias y pues vamos a darle a la pesca, seguirle a ver que tal nos va ahí está otra amigos, otra pequeña mojarrita muy buena ya, muy efectivo con la cucharilla, con un pequeño pedazo de gusano ahí está mi carnal sacando una con la cucharilla Vibrax del número 1, quiero mandar un saludo muy fuerte a nuestro amigo Luis Alcántara, que él fue el que me regaló esta cucharilla muy efectiva, un saludote muy grande amigo, pues gracias mira que con esta cucharilla Vibrax del número 1, color plateada, está saliendo muy efectiva, ahí la está ocupando mi carnal, le está dando muy buenas capturas, pues vamos a seguir en la pesca, vamos a hacer un lance aquí amigos, se ve muy bonito, a ver si acá hay algo, ahí está, ahí está amigos, ahí está una pequeña mojarrita, ay por poquito llegué a ver otra mi carnal, son muy bonitas las mojarras, hay muchas más ahí amigos, hay bastantes pero no todas se logran pegar solo una, una pequeñita se pegó la verdad es que estas partes están muy buenas pero no se ven las grandes, podemos sacarnos unas grandes, ahí está amigos, otra mojarra seguidas eh, están seguidas ya está Mih Crittero, aquí está mi carnal, otra pequeña mojarrita, miren, esta ya está friteras, ya, para la frita amigos, muy buenas capturas queríamos las grandes pero no se dejan ver me venía una buena no se dejan ver se me atrabó de un palo ahí está por lo menos ya vemos dónde está la ubicación del palo ahí está está chula mojarrita está mi carnal sacando otra qué buena mojarra son de las bonitas esta ya está muy buena muy bonita las mojarras qué es trucha sacala aquí mi hermano acaba de sacar una truchita hasta para las truchas es mortal la combinación de tarnada con cucharilla muy buena truchita ahí está ahí está se chispo fue la que se me chispo no creo no manches está buenísimo está muy buena está miren con la cucharilla vibrax qué bonitas mojarras ahí está ahí está amigos doblete doblete dobletito ahí está miren amigos doblete con las cucharillas y gusanito muy buen doblete esperamos sacar otras a ver si me dejan ver ahí está amigos otra mojarrita está muy pequeñita pequeña pequeña al agua porque esta puede ser un buen mojarrón cuando se venga la segunda temporada ahí se le pegó otra a mi hermano qué buenas capturas ahí está otra mojarras están comiendo las mojarras ahí están comiendo las mojarras Ahí está amigos Otra mojarra Otra y muy bonita Esta ya está buena Ya pasan Estas mojarras Están muy buenas Qué buenas capturas Nos está dando este lugar Esperamos sacar una de las grandes Pero no se quieren pegar Como que no tienen hambre Ahí está amigos Ahí está es trucha Es una muy buena trucha A ver si no se me va Porque el anzuelo está pequeñito Jala muy bonito Está trabada de un pequeño anzuelito Esperemos que no se nos vaya Ya la agarré Ya la agarré Está bien trabada Una truchita Muy bonita Ahí está Está muy buena Vamos a echarla Aquí está amigos A ver si no se me va a echar Ahí viene la mancha De mojarras Otra mojarras Otra mojarrita Esta muy buena Ahí está Te digo que hay un montonal Ahí Están amontonadas Ahí Ah pues está buena Mi carnal sacó otra mojarras Mi carnal sacó otra mojarras Su mecha Hay un montonazo Mira Ahí está amigos Esta sí está buena No hombre Si ustedes miran Cómo se ven las manchas De mojarras Ahí Oh está buena Está muy buena Ahí mi carnal Acaba de sacar otra Están las manchas De mojarras Aquí amigos Están las manchas De mojarras Qué efectiva Es la cucharilla Con carnada Muy eficaz No hombre amigos Hay un montonal De mojarras Ahí está Ahí está otra amigos Está buena También Ahí está miren Están bien gorditas Ahí está Muy buenas Para la frita Ahí están Amontonadas Están ahí En un solo lugar Ahí está Ah Ya me había Emocionado Bueno amigos Damos por terminada Esta pesca Este Ya no pudimos Despedir el video En el río Porque se nos agotó La batería De la cámara Pero este Pues Esto fue toda la pesca Aquí están mis capturas Aquí están Lo que capturé hoy Pues Fueron varias Y las capturas De mi carnal Están acá Ahí están Y este Espero que les haya gustado El video amigos No olviden compartir Y este Pues darle like Y pues La verdad Esta Técnica de la cucharilla Con carnada Es muy eficaz Y pues Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en la próxima